cinco cuadrangulares en cinco turnos consecutivos es lo que logró este jugador que le vamos a hablar de la continuación gracias por estar con nosotros por favor suscríbase a nuestro canal señores más de dos millones de personas nos dice youtube que que visitan este canal todos los meses pero algunos de ustedes aún no están suscritos suscríbase por favor y vean el contenido que a ustedes les gusta inmediatamente está entrando con los detalles este jugador en cinco turnos consecutivos con el top 5 cuadrangular y esto sucedió en japón en manos de este jugador de apenas 22 años de edad pues ma mune mune taka murakami se vio a sí mismo conectando un honrón en un sueño antes del partido este martes por la noche contra los dragons así es se convirtió señores ese sueño en realidad en su primer turno al bate del juego luego volvió a profundizar en su siguiente viaje al plato o sea la sacó también el toretero de toque de tokio pues es tan bueno en la vida real que sus sueños ni siquiera puede seguir en el ritmo murakami pues llevó a los swallon a una victoria sobre hashing tiger con honrones en sus últimas tres apariciones al plato el domingo por la noche en el coaching stadium pues siguió rodando contra los dragons en casa de jingle stadium el martes conectando dos cuadrangulares más en sus primeros dos turnos al bate y de esta manera convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga japonesa en conectar cinco cuadrangulares en cinco apariciones al plato consecutivas así es señores estoy muy feliz de ser el primero en la historia en hacerlo dijo el jugador murakami así es este tiene 39 cuadrangulares la mejor marca en la liga de japón esta temporada y tiene seis en los últimos tres juegos el jugador más valioso reinante de la liga central ya está teniendo otra temporada de calibre de mvp antes de este arrebato pero de alguna manera encontró otra mancha pues la parte aterradora es que murakami tiene sólo 22 años y sólo está en su quinta temporada como jugador profesional por lo que podría estar haciendo este tipo de cosas durante mucho tiempo pues su tiempo se destaca su tiempo ha sacado pues en el año 2019 lo que está haciendo ahora bateando 321 con 98 carreras impulsadas además de los honrones pues está consolidando su lugar entre los bateadores élite de la liga japonesa así es que señores esto es algo es simplemente extraordinario 5 con 5 cuadrangulares 5 honrones consecutivos en la liga japonesa para este jugador de 22 años de edad 5 cuadrangulares 5 turnos señores gracias por traigo nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo en nombre de nación mp que dios les bendiga edward ventura les saluda